¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su sección Martes Dashé, un martes lleno de mucha diversión aquí con el Caboclo. Entonces, el día de hoy, en este nuevo programa, esta semana nos acompaña mi queridísima hermanita, ¡Qué chiva robosa! ¡Un aplauso! Hola, hola a todos, quiero saludarlos, quiero mandar un abrazo y un beso gigante a todos ustedes que nos están viendo y escuchando en este momento. Estoy muy feliz con esa entrevista, con esa participación, así que mucha sorpresa para ustedes. Y bueno, en este martes tenemos un programa muy especial. Hay cosas que poco a poco han ido construyendo dentro del Caboclo lo que es la imagen del ciudadano del mundo. Y una cosa que no puede quedar fuera dentro del ciudadano del mundo, creo que es un tema muy importante, que es las cuestiones de género. Y hoy tenemos una persona, la cual yo admiro mucho, tengo el placer de poder trabajar en conjunto con un programa social en el cual los dos participamos. Y, pues bueno, el día de hoy nos acompaña Ali Serrano. Bienvenido, bienvenide. Cuéntanos, ¿qué haces? Bueno, yo soy Ali Serrano, soy estudiante de psicología, hago activismo para disidencias sexogenéricas, dando pláticas en secundarias acerca de temas trans, de temas de sexualidad. Yo soy una persona trans de género no binario y además soy una persona sexual, soy una persona discapacitada. Y todas estas cosas son importantes porque eso hace que yo sea un ser interseccional que está deambulando entre espacios que son invisibilizados, ¿no? Y justo cuando me contaste de ciudadano del mundo, para mí fue muy fuerte porque yo soy del norte del país. Entonces he vagado por casi todo México. Y de pronto, para mí siempre fue muy complicado hallarme en algún lugar porque nunca estaba en ningún sitio y además no era una persona muy normada, que digamos. O sea, era un niño muy femenino que además tenía una discapacidad que se podía ver, que esa es otra cosa bien importante. Son temas que todavía les cuesta mucho a la gente entender. Mucha gente no está dispuesta a estudiar y a conocer y de ahí tenemos una lluvia de ignorancia en todos los aspectos. En temas de cuestión de sexualidad, de cuestiones raciales. O sea, sí estamos en una situación algo complicada, pero venimos abrazando todo eso con Ciudadanos del Mundo. Y bueno, a mí me gustaría realmente que empezáramos hablando el día de hoy, la cuestión del lenguaje, cómo hemos ido transformándolo, cómo se ha ido concientizando realmente más que adaptando, creo yo, ¿no? Y a mí me gusta más entenderlo como un lenguaje no sexista más que un lenguaje inclusivo. Porque considero que si fuera inclusivo, entonces tendríamos que aprender braille, tendríamos que aprender lenguaje de señas, porque la cuestión de la inclusión no solamente es en cuestiones de género, ¿no? Entonces, explícanos un poquito más acerca de esta cuestión de cómo estamos empezando a utilizar el lenguaje, las nuevas generaciones, cómo lo están desarrollando. Y los que venimos de una generación un poco más cavernícola, ¿no? Donde aprendimos realmente a golpes y generados con madres machistas, pues ha sido una deconstrucción bien difícil para el lenguaje, ¿no? Pues creo que justo desde la comunidad LGBT aprendimos a apropiarnos del lenguaje y darle una reciclificación a todo. Entonces, esto pasa en muchos niveles sociales y no nos damos cuenta. Pero de pronto hay instituciones que nos dicen que hay ciertas reglas y que estas reglas gobiernan sobre nuestro lenguaje. Y al mismo tiempo, hay una regla bien importante, que es una regla de vida, que es todo lo que no es nombrado no existe. Y como todo lo que no existe, no tiene derechos. Entonces, el lenguaje no se exista, como bien lo dices, porque no es un lenguaje inclusivo. El lenguaje no se exista surge como una necesidad de representar a todas las personas, que no entramos dentro del espectro binario, que es el masculino y el femenino. Y tenemos esta necesidad de existir, porque por ejemplo yo no existo legalmente. Porque mi acta dice que yo tengo un género que es masculino, y mi género y mi sexo no es lo mismo. Mi sexo son mis gónadas, mis cronosomas, mis genitales. Mi género es una construcción social que va a partir de todo un proceso social de convivencia que no lo determinan el día que nací. Entonces, como alguien tiene este poder para decir, ah, pues mira, tú eres masculino, ¿no? Y entonces cuando yo tengo que ir a un trabajo, o yo tengo que ir a una forma de lo que sea legal, es muy incómodo para las personas que no nos identificamos, y que tanto la feminidad como la masculinidad pasan a ser prisiones. Y entonces el que tengamos un nombre que es heteronormado, es una prisión, porque es un recordatorio de que alguien más decidió por nosotros quiénes íbamos a ser. Entonces este lenguaje, esta anulación del querer clasificarlo todo, surge por esa necesidad. Porque yo necesito que la clase que está dando el profesor en la universidad no sea para todos los hombres. Y las mujeres y las personas que no entran dentro del masculino, quedan fuera del conocimiento. ¿Y qué pasa? Que los seres humanos somos personas que nos significamos a partir del lenguaje. Todo lo que tenemos, por eso tenemos palabras cursis, por ejemplo, porque nosotros le damos una esencia. Y entonces ese sentimiento existe a partir de que le pudimos poner una palabra. Y eso motiva al cerebro. Entonces imagínate estar en espacios en donde nunca se te habla, en donde nunca se te menciona, en donde inconscientemente tu cerebro sabe que esa información no es para ti, que es para tus compañeros hombres. O sea, yo estudio psicología en una universidad, en donde mis compañeras son 21, yo soy una persona no binaria, y hay dos masculinos, y toda la clase se utiliza el lenguaje masculino. Siendo que son dos personas. Eso quiere decir que las otras 21 no nos importan, porque es esta idea hegemónica del poder masculino, del poder del hombre, sobre todo. Los libros, por eso dicen, cuando el hombre descubrió tal cosa, no todo lo descubre el hombre, pero se asumía que era el hombre porque era el que tenía el poder político y mediático. Y toda esta construcción ha sido muy nociva, porque lo único que importa en este lenguaje que determina nuestra propia existencia es lo masculino. Y eso se vuelve una prisión para todas las personas que no entramos ahí. Entonces esta disidencia, este querer pelear por existir, no nada más va de una necesidad de querer que nos escuchen y nos pronuncien como nosotros pedimos porque es nuestra existencia. También va de una necesidad de existir legalmente, que yo pueda decidir que quien me puso ese nombre, yo pueda decir, no, es que no es mío, este es mi nombre. Porque así me identifico, y no nada más, es con las personas no binarias. O sea, las personas no binarias están en una cuestión de en medio de todo y es como muy confuso para la gente. Ejemplos más claros son las personas trans. Yo asisto a un hospital psiquiátrico, porque como persona que he atravesado por muchas violencias, tengo como algunas enfermedades mentales debido a eso. Entonces estoy en un programa, el Hospital Fray Bernardino de la Ciudad de México, que es exclusivo para personas LGBTs y mujeres. Porque somos personas que vivimos violencias de género que no vive el resto de la sociedad, que son los varones. Entonces, justo pasa que nosotros llegamos a este espacio que esperamos que sea seguro para todos. Y cuando tú entras, como una mujer trans, con un vestido, con tus uñas, con tu cabello, con tus senos, el policía te dice, pasele joven, pase caballero. Si todo mi lenguaje te está diciendo que soy una mujer, ¿qué necesidad tiene usted, señor? Nada más de abrir la boca por tener ganas. Pues son como programaciones viejas, arraigadas, que también dentro de esta onda legal que dices, también es una broncota. Porque en una de esas, si tú decides cambiar tu nombre, toda tu vida al nombre anterior que tenías, en teoría desaparece. Y tus estudios no tienen validez oficial, tus documentos ya no valen, porque entonces tendrías que sacar todo otra vez. Para probar que ahora, como tú te percibes, ante el gobierno y a la sociedad es lo mismo que fueras antes de esta conciencia. Y bueno banda, algo muy importante por lo cual el ciudadano del mundo hace mucho ruido para el caboclo, es que logramos que nos hicieran, miren esta chulada nada más, una cerveza ciudadano del mundo, una imperia lipa de maracuyá. Tiene un gran sabor, la verdad es que, búsquenla, espero que la disfruten, la cerveza oficial del caboclo. Y alguien muy importante para el proyecto del caboclo es Mono, Mono Percusiones, que nos regaló unas tacitas, y que hace increíbles tambores africanos, tambores de percusión afro-brasileña. Búsquenlo en las redes sociales como Mono Percusiones y apoyen lo hecho en México, porque está bien hecho. Yo iba justamente a preguntar acerca de eso, o sea, si hoy, si ya es legal, si ya está permitido, es muy difícil y engorroso todo el proceso, pero si ya es posible cambiar el nombre, ya es posible cambiar su identidad y como te percibes ante la ley. Pero esos factores que comentas con relación a los estudios, a todo eso, ¿cómo va? ¿Qué información tiene acerca de eso? Bueno, la verdad sí es un rollote, o sea, la Ciudad de México es muy fácil, pero eso no pasa en el resto de la República Mexicana. Eso es algo bien importante que la gente tiene que entender, ¿no? La Ciudad de México vive envuelta en un privilegio que ni siquiera lo comprende. Eso no quiere decir que estamos viviendo en el primer mundo, solo que hay privilegios que el resto del Estado no tiene, ¿no? Y que eso hace que atraviesen las personas por violencias bien fuertes, ¿no? Lo que pasa con el cambio de identidad de género es que yo, una persona no binaria, no puedo ir. Si yo fuera una mujer trans, puedo ir y pedir mi cambio de género. Pero el proceso no es tan complicado como la gente cree, de hecho es más sencillo de lo que creen. Lo único que se necesita es su acta de libro, es una copia del libro del acta de nacimiento del registro civil, comprobante de domicilio de la Ciudad de México, una identificación y no recuerdo qué otra cosa. Entonces vas y ahí hay unas personas. Y lo maravilloso es que, al menos de lo que yo sé, es que las personas que te atienden son personas trans. Eso hace que nos sintamos más seguros todos en este espacio, porque sabemos que no nos van a estropear el procedimiento. Pero, con excepción de Argentina, el resto del mundo no reconoce todas las demás identidades no binarias. Me parece que Holanda, pero no estoy seguro. ¿Y qué loco, no? Que solo en Argentina se pueda hacer, a pesar de que en países como México hay una comunidad muy grande, Brasil, la cantidad de comunidad LGBT que hay es enorme, sus artistas actualmente, los que están más pegados son de la comunidad trans incluso, ¿no? Sí, de hecho sí. Pues en realidad, o sea, creo que comunidad LGBT hay en todo el mundo, solo que en países como Latinoamericanos resuena porque aún no es comprendido del todo y no es representado del todo. O sea, no es que en lugares como Alemania o Holanda no haya homosexualidad o transexualidad o travestismo. Los hay, pero su conversación es distinta. No digo que esté bien o que esté mal, solo es otra, ¿no? Sí, violencias distintas, ¿no? Exacto. O sea, y justo lo que pasa en lugares como Brasil y como México son lugares que tienen una necesidad de representación. O sea, lo que hoy vemos es gracias a todos los medios que existen para que podamos existir, ¿no? Sí, claro. Porque es el único lugar seguro que desde la autogestión podemos generar para conversar entre nosotros. O sea, mucho del proceso que yo he tenido de transicionar a una persona no binaria fue gracias al Internet, ¿no? Porque yo hace ocho años estaba leyendo de situaciones de personas que decían, no, pues soy no binario. ¿Y qué demonios es eso? Pero eso pasaba en Europa, ¿no? Y poco a poco, como fue evolucionando el tema y como fue llegando a América, empecé a comprender mi propia existencia y fue algo muy fuerte, ¿no? Y eso nos pasa a todas las personas que somos género divergentes. También la falta de información hace que caigamos en lugares bien violentos. Tanto como mujeres trans, como hombres trans, como personas no binarias. ¿Por qué? Porque justo, o sea, yo llegué a tener como cuestionamientos fuertísimos de si era o no una mujer trans. La gente no entiende qué tan aterrador es poner en tela de juicio tu propia existencia y saber que lo que eres es un riesgo. Porque saber que iba a ser una mujer y que iba a ser una mujer trans fue saber que estaba destinada a no rebasar los 35 años, por ejemplo, o a no tener cupo laboral. Y entonces, si nosotros incluimos a las personas desde el lenguaje, ya no va a haber una necesidad de que haya una ley que se apruebe para que haya un cupo laboral trans, por ejemplo, ¿no? O que en algún momento las leyes decidan reconocerme, trabajo, convivo con más personas en este país. Tengo derecho a ser representado y a enunciarme como me dé la gana. Antes de ser un género, soy un ser humano. Tengo, necesito, respeto. Yo siento que el grito antes que nada es este. Existo. Reconóceme y respétame. Y justo... Y perdón, y reconoceme como quiero ser reconocido, ¿no? Exactamente. No solo dentro de las casillas que tú me das. Claro, por supuesto. Claro, y que algo que quiero mencionar, y es algo bien fuerte, ahorita que mencionamos México y Brasil, es que México ocupa el lugar número uno, o al menos lo hacía hasta el 2019, en feminicidios, y ocupa el lugar número dos en asesinatos homofóbicos. Y Brasil ocupa el número uno en asesinatos homofóbicos y también tiene como un alto índice de feminicidios. Pero justo los temas de violencia en Latinoamérica acerca de las disidencias genéricas es muy fuerte. Las mujeres también, o sea, el ser feminista, el ser mujer, ya de por sí, es una disidencia. ¿Por qué? Porque está todo este sistema patriarcal, aunque les cague la palabra, pero aunque les moleste mucho a toda la gente... Perdón por patriarcal. Exacto. Pero este sistema patriarcal lo que hace es no reconocernos a todo lo que no es masculino, blanco, hegemónico, ¿no? Y entonces todas las personas que no somos así, pues no existimos. Porque no existimos desde el lenguaje. Sí. No, y entonces a nadie le importa lo que nosotros pensemos. Y entonces por eso cuando las personas disidentes genéricas hablamos de un sistema patriarcal y que el sistema nos oprime a todes, como mujeres y como personas disidentes, pues les molesta mucho. Porque les incomoda el hecho de pensar que viven en un privilegio y que ese privilegio que al parecer también se dan cuenta que nosotros que hemos vivido sin ese privilegio estamos bien jodidos y bien jodidas. Y entonces dicen, no, pero ¿por qué? Y entonces empiezan a hacer ahí como su resistencia. Se llama disonancia cognitiva en psicología. Pero es justo esto cuando lo que yo sé se choca contra lo que me está diciendo mi entorno, ¿no? Y entonces todos estos pensamientos que tú decías como pensamientos viejos de otras generaciones empiezan a salir de, no, pero ¿por qué si Dios dijo o la sociedad dice o que hombre y mujer y mujer con hombre y al revés y todo lo demás no existe, ¿no? Y entonces, pues la gente, el mundo entero, la evolución social te está diciendo, siempre hemos existido. O sea, ha habido procesos históricos bien gachos en los que no nos han dejado existir, pero ya se acabó eso, ¿no? Y entonces hay esta resistencia. Cuando la gente se empieza como a cuestionar algunas cosas sobre mi existencia, por ejemplo, yo les hablo de la liberación afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Cómo era un tema en donde no podía ni siquiera imaginar que una persona afro ocupara el mismo baño que un blanco, ¿no? Y hoy en día, hoy, 2021, creo que es, ya perdí la noción del tiempo, pero este... Año uno de pandemia. Año uno después del encierro, este... Pues ya como vemos a las personas que fueron violentas racialmente, todavía racismo, o sea, eso no se acaba. Pero ya están en un contexto de la historia en donde los vemos como personas nefastas, ¿no? Entonces, cuando yo les hablo de esto, les digo, ¿ustedes piensen de qué lado de la historia quieren estar? Porque yo existo, y ustedes no van a cambiar eso. Aunque me asesinen, que es una probabilidad muy alta la que tengo, no voy a dejar de existir. Y es por eso que hoy estoy aquí, y ayer estuve en otro lugar, y siempre estoy haciendo ruido, ¿por qué? Porque no quiero que se olviden que la gente como yo existimos, y que soy una persona, género disidente, que soy una persona trans, ¿no? Y si a la gente le incomoda, porque yo salgo así a la calle, yo salgo en vestido a la calle, yo salgo con faldas. Sí, un poco es para hacer enojar a todo el mundo, obviamente, pero también es porque soy eso. Es su forma de protestar, ¿no? Es su forma de protestar. Claro, porque justo también las personas disidentes vivimos atrapadas en el lenguaje, en la ropa, en las poses, en la voz, en las palabras, ¿no? Y de pronto cuando encontramos esta liberación, es como, no me vas a regresar ahí. O sea, exactamente lo mismo yo siento que haces con su ropa, con su maquillaje, con su estilo. O sea, yo siento que es un grito, es un grito de libertad. Claro, la verdad es que todas las personas que salen allá afuera, siendo ellas mismas, es un grito de libertad. Nuestro cuerpo es la herramienta, ¿no? Y nuestro cuerpo es la mejor herramienta para ejercer la libertad. Eso se lo escuché a una comediante mexicana, que se llama Miri Rodríguez, me parece. Y cuando lo escuché fue fuertísimo para mí, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es la herramienta para ejercer la libertad. La idea de cuando estábamos empezando hace un par de años, tristemente por pandemia, fue hace un par de años, cuando empezamos con esta idea del nuevo disco, de producirlo del ciudadano del mundo, buscábamos transmitir ese sentimiento de quitarte fronteras. Muchos miembros de la banda hemos tenido el chance de dar el rol por varios lados. Mejor ejemplo, nuestra hermanita Cati, ¿no? Que Brasil nos la regaló. Y nos la robó un ratito, pero ya nos la trajo otra vez, que es lo que importa. Gracias, Andrés. Este robo no estuvo tan padre, hay que mencionarlo. Pero dentro de todos estos procesos, queríamos, o queremos realmente como banda, demostrar que, lo que hablábamos hace rato un poco, ¿no? Como artistas no podemos dejar de lado lo social. Y el compromiso de hacer que, tener este privilegio y esta ventaja de que la música, aunque no quieras la escuchas, si vas pasando no hay algo que pueda cerrar los oídos, ¿no? El concepto de generar el disco del ciudadano del mundo fue pensar en no tener fronteras, no tener etiquetas, ver esta idea de qué bonito podría ser realmente que no hubiera nada que nos limitara, ni siquiera el lenguaje, ni algo económico. Dentro de toda esta idea, que lo hemos platicado también un poquito tú y yo antes de invitarte y todo esto, ¿tú cómo te visualizas, como ciudadanes del mundo? Fue muy fuerte porque, de camino por acá, justo me entró este pensamiento cuando me mencionaste lo de ciudadano del mundo, ¿no? Y fue complicado para mí, en ese transcurso de metro, entender todo el proceso que viví, para entenderme más que como un ciudadano, como un habitante, ¿no? Porque justo la ciudadanía a veces, cuando eres alguien que no pertenece a un lugar específico, es complicada. Cuando eres una persona que no es físicamente normada, es complicada. Cuando eres una persona que tiene un género disidente, es complicada. Porque no perteneces a ningún lado porque no te lo permiten. Entonces, me di cuenta que cuando, en este proceso de amarme y de abrazar mi existencia, me convertí en un habitante de mí. Y entonces, mi ciudadanía está en donde esté yo, ¿sabes? Y creo que eso es algo que todos deberíamos algún día entender, ¿no? Que el primer lugar que tenemos que habitar es nuestro cuerpo, nuestra mente, porque ese es nuestro lugar seguro, nuestro sitio, ¿no? Y que a donde quiera que vayas, como un caracol, te llevas a este lugar seguro. Entonces, verme como un ciudadano del mundo es como un habitante de mí mismo. Y de saber que existo aquí, y que soy esto, y que esto no existe en ningún otro lado. Y que gracias a eso, surjo y habito más espacios. Y por eso es importante también que cuando una persona nos pida que le enunciemos de alguna manera, lo hagamos. Porque evidentemente ya vivió este proceso de preguntarse quién era. O sea, si yo hoy en día les pido que me enuncien de alguna manera, es porque tuve todo un proceso de comprender que la otra enunciación me hacía daño. Y no hay ninguna necesidad de hacerle daño a otra persona, solo porque lo que yo creo no es igual a lo que esa persona cree. Y ese es un punto bien importante en cuanto al lenguaje, ¿no? Yo lo hablaba con Santiago, el baterista de la banda, sobre el tema del lenguaje. Realmente no te cuesta nada usar la E. Tal vez, así como a mí se me hace una tontería, para ti no lo es. Y esa parte de afectar y el querer decirte hombre o querer decirte mujer, cuando tú por dentro sabes que no eres ni hombre ni mujer, y una manera de poder entrar en esta cuestión social de etiquetarnos, de encasillarnos y decir yo también juego, pues te abre una puerta completamente diferente, ¿no? Y usarlo en el lugar correcto. Por supuesto. O sea, en la cuestión de que si hay hombres y mujeres, pues seremos todos y todas. Si hay una persona dentro de la comunidad que no se identifica con la cuestión binaria, es del lugar correcto, creo yo, para usarse, ¿no? El lenguaje no se exista. En esta cuestión de decir todos y todas excluye a las personas que no son ellas y ellos. Y entonces el uso de la E no solo me representa a mí como no binaria, te representa a ti y te representa a ti. Porque en esta letra se busca que todos estemos sin darle una prioridad a nadie. Yo, que puedo ser un día femenino y el otro día masculina, o tú, que eres todo el tiempo masculino, o tú, que eres todo el tiempo femenina. Y todos podemos habitar ese espacio. Y entonces cuando el discurso dice hola a todes, es una palabra que surge o que se reduce a una letra que quiere abrazar a todes. A todes. Y no a todos, y no a todas, sino a todes. ¿Y qué hay de malo en querer incluir a otras personas, a nuestros espacios? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Y por qué? Pues mira, al final creo que cada quien tiene su proceso, y como yo siempre lo he dicho también de construir, es un privilegio. No querramos llegar con una idea equivocada con otras personas que tienen otra información. Claro. Yo lo único que siempre digo es que usar el lenguaje inclusivo a ti no te cuesta nada, y a mi salud mental le hace mucho bien. Y no nada más a mi salud mental. A la de miles de personas que no logran identificarse con un género, y que la sociedad no nos lo hace muy fácil, ¿no? O sea, justo hoy de camino traía mi maquillaje, pasé por una vulcanizadora, y entonces empecé a recibir comentarios, ¿no? Y pues lo único que hice fue voltearme y confrontarlos. Y no se lo esperaba, todos se quedaban callados y fríos, ¿no? Porque esperaban que lo fuera a jugar de mejora, ¿no? Pero, ¿qué necesidad hay? ¿No? Yo no te juzgo porque estás lleno de gasolina, y para mí eso no está bien. ¿Por qué manchas tu ropa? Y no paso y te hago así. Porque eso hace la gente con las personas que están sucias por trabajo. Castigamos el trabajo de las personas discriminándolas por su suciedad también. Claro. Y esto nos hace ver que todos, en algún momento, atravesamos por una violencia, nos guste o no, aunque sea su nombre, sí es blanco y privilegiado. Es de forma estructural, ¿no? Ya está empetrado, está metido, desde que somos pequeñitos, de las generaciones pasadas, y cuesta, cuesta mucho trabajo. La verdad es construir todo eso. Pero sí se puede. Veanme, oye, ha sido un proceso bien difícil, la verdad, ¿no? Y complicado, pero creo que estoy logrando avances, ¿no? Igual y como yo había comentado, era lo que iba, con relación a la falta de conocimiento, a la ignorancia y todo eso, es de falta de conocimiento de la gente, esta cuestión de cambiar, de incluir, de ya no decir todos y todas, es todis. Así que hay que trabajar, eso es al diario, es poco a poquito, pero es un trabajo de granito hoy, granito mañana, y así vamos cambiando. Eso es, por eso decía, que deconstruirnos es un privilegio. ¿Qué pasa con las personas que no, por ejemplo, que no van a poder ver este video? O con las personas que no tienen acceso a la información que nosotros, por el punto en el discurso en el que estamos. Porque incluso eso pasa en el internet. Obviamente, si yo, para mi tesis, voy a buscar un archivo, ¿no?, de violencias o masculinidades hegemónicas, de ahí el algoritmo me va a aventar videos que hablen al respecto, más artículos. Por supuesto. Y demás. Pero si yo solo estoy buscando, ¿cuándo juega en la América? Ah. Si yo solo estoy buscando la telenovela, y que atrás de eso hay un sistema que se ha encargado de que me adoctrinen de esa manera, para que yo consuma estos programas, para que mi preocupación sea esa, ¿qué posibilidad tengo yo como persona? en donde hay todo un sistema patriarcal político que hace que yo no pueda salir de eso. Y entonces, nosotros, que tenemos la posibilidad de gestionar nuestro contenido de internet, de poder viajar, de poder estudiar, ¿no? Tenemos que hacer que este privilegio sirva de algo, ¿no? Yo doy pláticas, ¿no?, porque me encanta hablar, sí, pero también es porque es una forma fácil de llegarle a mucha gente. Yo trabajé para un partido político, ¿no me voy a decir el nombre? Por favor. Pero, lo hice porque sabía que las personas de ese partido político probablemente estuvieran en un punto de discurso muy agresivo. Y hablé del lenguaje inclusivo también, y hablé de apropiarnos de nuestros cuerpos en otra emisión, porque a la gente le gustó, y cuando tenían normalmente ese partido político mil vistas, esas vistas se volvieron cinco mil. Y entonces yo dije, qué increíble, que si allá del otro lado hay un niño que su abuela, así como la mía, le dejó de hablar por ser disidente sexual, ahora que vio este mensaje, y que escuchó cómo es ser ese nieto relegado, va a ir a abrazar a su niete, ¿no? Y esa es la intención, y ese es el trabajo que como artistas en general tenemos que hacer, porque nuestro trabajo es compartir lo que hay en nuestras almas, y compartir cómo percibimos lo que está pasando allá afuera para con los demás, y cómo lo vamos a hacer, entendiendo con empatía y con mucho respeto de cómo lo vamos a hacer. Pues para eso estamos haciendo, ¿no?, un poquito esto de los martes de Ashe, yo sé que pueden ser temas para muchos muy trillados, muy tratados, hay mucha información, mucha desinformación, pero bueno, la idea es que vayamos conociendo más, vayamos empapándonos quien quiera, a quien le interese, si nos das permiso vamos a compartir tus redes aquí en el espacio, para todas las personas que quieran entrar en contacto, conocer y saber un poquito más, pónganse en contacto con Ali, pónganse en contacto con nosotros, saben que siempre respondemos, a veces nos tardamos, pero respondemos. Pausa, nosotros. No, 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 nosotros, porque pues somos generalmente Santiago y yo los que respondemos los mensajes. No, somos nosotros tres que estamos acá, somos nosotres. Pero bueno, hoy nosotres fuimos ciudadanes del mundo. Algo que es bien importante es que si tienes duda de lo que sea, y la información no te basta, y tienes a alguien de confianza, con todo el respeto del mundo, acércate, quieres saber cómo hablarle a una mujer trans, pregúntale con todo el respeto, y dispuesto a escuchar, oye, ¿qué hubo le contigo? Por favor, Ali dice tus redes sociales, para que te busquen. En Instagram y en Twitter, que son, y en Facebook, que son, estoy como Aley, se escribe A-W-L-E-Y-G-A-L-U-A-L-U-A, Aley y Lua, y pues ahí me pueden encontrar, mi nombre no es muy común, así que va a ser rápido. Qué bien. La persona más travesti que vean ahí, es Aley. Queremos agradecer su participación, y mandamos un abrazo, y un beso a otros de ustedes que estuvieran con nosotros. Muchas gracias, y no olviden que el 22, tenemos la fiesta de sesiones Brasil, donde va a ser una gran, gran fiesta en la cervecería Juan Barracuda, y el 20, no dejen de escuchar Ciudadano del Mundo, nuestro nuevo sencillo. Muchas gracias. Bye, bye. Bye.